Entonces, mire, pasemos a temas relacionados con el Instituto de Pensiones. Hace algunas semanas, ya tendrá algunos meses, platicábamos con el titular del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, Hilario Barcelata Chávez, sobre la posibilidad de que el Instituto de Pensiones, ante la severa crisis financiera que atravesaba Veracruz y el mismo instituto, pudiera buscar esquemas que le permitieran viabilidad y poder continuar con la función para la cual fue constituido. Por ello, le agradezco precisamente al titular de este Instituto de Pensiones en Veracruz, a Hilario Barcelata, tomar el teléfono. Hilario, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Muy bien, con el gusto de saludarte. Oye, platicábamos, le decía yo al auditorio, poniéndolo en contexto en relación al tema que hoy vamos a plantear, es precisamente que hace unos meses hablábamos de la crisis severa que enfrentaba Veracruz, y tú bien lo documentaste a lo largo de mucho tiempo, bastante tiempo, a través también de estos micrófonos expresabas lo que sucedía desde el Observatorio de las Finanzas de la Universidad Veracruzana, que tú encabezabas en ese entonces, pues los señalamientos de la crisis hacia el Instituto de Pensiones, y posteriormente ya tu llegada al mismo instituto, hablabas de la posibilidad, pues, de enfrentar esa crisis con algunos esquemas en donde el propio IPE pudiera convertirse en garante de su propia viabilidad, es decir, al manejar recursos del Estado, como el pago de las mismas, de los mismos sueldos y las pensiones, pues, de ahí financiar una especie como de banco o de institución de crédito que pudiera volver, pues, factible su viabilidad. ¿Cómo va esto? ¿Es posible? ¿Cómo se encuentra el IPE en este momento? ¿Hay crisis? ¿Se ha logrado estabilizar lo que venía, pues, mal manejándose? Bueno, sí, la situación del Instituto de Pensiones sí es bastante delicada. Sí. Efectivamente, sí, hay que reconocer que estamos frente a una crisis financiera muy fuerte del Instituto, porque año con año, pues, no tiene los recursos suficientes para pagar por sí, es decir, de sus propios recursos, todas las pensiones. Entonces, tiene que contar con el apoyo del gobierno del Estado que le transfiere los recursos para completarse, digamos, ¿no? Aunque es cierto que, pues, en los últimos años se ha venido dando una transferencia que no ha sido del todo completa y esto, pues, también ha generado, pues, una mayor presión sobre el Instituto. Entonces, bueno, hemos, digamos, de alguna manera estabilizado financieramente en el corto plazo al Instituto, porque, bueno, hemos resuelto el problema del pago de las pensiones. Hemos estado cumpliendo en tiempo y forma con el pago mensual de las pensiones y hemos reorganizado las finanzas para que, pues, se pueda garantizar el pago durante todo este año. Pero lo cierto es que hay, pues, un déficit que hay que resolver y, bueno, existen varias vías de solución. Una de ellas es fortalecer los ingresos y los recursos con los que cuenta el Instituto. Por eso esa idea que ya habíamos planteado antes de crear una sociedad financiera que pudiera, con recursos propios, dar los servicios financieros, pues, que permiten altos rendimientos y que incluso permitirían manejar, pues, el dinero gubernamental, ¿no? Sí. Estar las nóminas y estos temas que podrían estar dándole al Instituto un ingreso bastante conveniente. Pues, para ello, hemos diseñado un esquema, ya tenemos listo para presentar en cualquier momento a consideración del Consejo y, pues, evidentemente requiere ponerle fondos, requiere que se apruebe, pues, que una parte de la reserva pueda utilizarse para este propósito, para la Constitución. Sí. Y en ese sentido también se había propuesto, se ha propuesto, se está proponiendo la venta de algunos inmuebles que permitieran también tanto fortalecer la reserva técnica con ingresos frescos derivados de las ventas de los bienes inmuebles, como que también, pues, para poder apuntalar este proyecto de sociedad financiera que, pues, hoy por hoy los servicios financieros son el negocio más rentable que existe y de esta manera poder solventar por lo menos parte del déficit que viene presentando el Instituto de Pensiones. ¿Cómo se encuentra en este momento? Nos decías, estamos en una cuestión delicada, hay una crisis severa en el IPES, se está tratando, pues, de ir solventándola, ya tienen este estudio. ¿Cuándo someterían al Consejo esta posibilidad? Y también te preguntaría cómo andan, vamos a decirlo así, las finanzas específicas del Instituto en relación, por ejemplo, al fondo técnico, este fondo del cual han hablado, pues, mucho los integrantes de los colectivos de pensionados. Sí, mira, la reserva técnica la tenemos en alrededor de unos mil millones, poco más. Es una reserva técnica bastante menguada, considerando los cuatro o cinco mil millones que tuvo hace no muchos años. Esto, pues, nos debe de llevar a la reflexión respecto a las soluciones que tenemos que tomar, como las que yo planteaba hace un momento, porque evidentemente una reserva de esa magnitud pues no permite la cobertura de un déficit tan grande como el que tenemos. Por eso hay que pensar en opciones que nos permitan cubrir ese déficit. Entonces, bueno, hay que pensar en soluciones, como yo decía, para fortalecer y qué otras opciones nos pueden generar un ingreso adicional al que está teniendo la, para hacer frente pues a un conjunto de prestaciones institucionales que se le dan a los pensionados y que, bueno, pues algunas representan un gasto muy elevado que además se va incrementando y que hay que decirlo, pues no, 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 no las cotizamos como trabajadores. Sí. Que por lo mismo, pues se van, se van presentando como una carga que, que va, es adicional, pero para la cual no hay un referente de ingresos, como es el caso de la Inaldo, de la pensión móvil y del seguro médico a través del seguro social. A ver, Hilario, ahí tocaste un tema muy interesante, esto de la pensión móvil, entendemos que el salario tiene movilidad en función de los equilibrios que va teniendo el mercado, es decir, el manejo de los precios, económicamente hablando, para que el público nos entienda, cuando se incrementan, pues es necesario también variar el salario para poder equiparar el ingreso con la compra de los productos y servicios que se ofrecen. En ese sentido, los salarios, pues van subiendo, se van aumentando cada determinado tiempo, hay un incremento, vamos a decirlo así, al salario para, pues, poder ayudar a la economía de las familias. ¿Las pensiones son movibles también en ese sentido? Hay un que, es esto de decir, si sube el salario, se incrementa la pensión y esto no afecta a las finanzas, finalmente, del instituto, que están tan menguadas. Sí, mira, este tema efectivamente es muy interesante porque la pensión móvil se creó y se creó en un principio bajo el condicionamiento de que los estudios actuariales demostraran que existe la posibilidad financiera de que el instituto lo pueda pagar. Luego se eliminó ese tema y ya se quedó tal cual como una prestación que se tenía que otorgar, independientemente de cualquier posición financiera. Entonces, efectivamente, esto le da el derecho al pensionado de que si el salario con el que se jubiló se mueve, por lo que tú decías, de las razones de inflación y demás, cuando también se mueve su pensión. Sí. El asunto es que los salarios no necesariamente se mueven al ritmo de la inflación, pueden, en algunos casos, estar por arriba del crecimiento de la inflación. Entonces, ya no solo se está compensando esa pérdida del poder adquisitivo de la pensión, sino mucho más. Entonces, eso representa una carga. Pensemos en un pensionado que se pensionó y que el salario que percibía sube unos 10.000 pesos. Sí. Entonces, la pensión tendría que subir esos 10.000 pesos. Claro. El asunto es que de dónde se van a financiar esos 10.000 pesos adicionales que el instituto tiene que pagar. En principio, uno pensaría, bueno, pues, el trabajador va a cotizar sobre esos 10.000 al instituto y entonces eso le va a dar recursos al instituto. Efectivamente, va a cotizar un poco más, pero no el total. Va a cotizar el 12% que le corresponde. El 20% del patrón va a cotizar 3.200 de esos 10.000 pesos. Sí. Y el otro tanto, pues, lo tendrá que financiar el instituto. Entonces, si esto lo multiplicamos por todas las veces que suben los salarios y por todos los 29.000, más de 22.000 pensionados, pues, evidentemente esto representa una carga financiera muy fuerte para el instituto. Claro. Hilario Barcelata Chávez, titular del Instituto de Pensiones, yo te agradezco como siempre la amabilidad y la disposición para platicar con el auditorio de En Contacto. Te mando un abrazo y seguimos en comunicación a la espera de la presentación de esta propuesta para, pues, cambiarle la cara, vamos a decirle así, a este IPE que tan necesario es y que lastimadamente, pues, lo dejaron los gobiernos anteriores, ¿no? Así es. Pues, Luis, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Un abrazo. Es Hilario Barcelatacha.